Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Centrar a todas las partes que puedan estar involucradas en esta regulación para escucharlas para hacer una evaluación de pros y contras hacer una análisis costo-beneficio de cada una de esas alternativas que se puedan plantear muchas veces como consecuencia de la evaluación o del proceso de diagnóstico de lo que se está desarrollando la solución puede ser si pues no necesitas una regulación de repente el mercado conlito puede solucionarse oa repente cosas muy muy sencilla como de repente lo que necesitas es una campaña de educación o no si se de repente hay cuestiones de educación vial, de repente no tienes que sacar una norma obligo a toda la gente a que se ponga el cinturón de seguridad con cargo a imponerles una multa si no lo hacen de repente haces una buena campaña educativa de repente puedes conseguir resultados de repente mejores que la penalización y a un costo mucho menor al final, la otra cara de la moneda es la parte exposta es decir, cuando implementas la regulación cuando tomaste ya una decisión de cuál es la mejor forma de regular un tema en particular haz una evaluación exposta para ver cómo está funcionando esa regulación, si estás cumpliendo los objetivos que estás planteando desde el comienzo y si ves que está sucediendo bien perfecto, lo dejas así, si no como Estado no tienes que tener la preocupación ah, me equivoqué, no, no, lo tengo que dejar así cómo me voy a ver si es que no voy a ir más atrás tipo placa, por ejemplo, me gustaría ver en un futuro cercano a alguna evaluación sobre si efectivamente ese tipo de regulación está teniendo los resultados que en su momento sustentaron el tomar la decisión regulatoria y si es que no digamos, idealmente ver qué modificación se deben hacer y por último derogarse lo que no funcione, no, entonces en realidad creo que debemos partir de eso primero en un momento escuchábamos cuando se hablaban de este tipo de regulaciones que han comentado en el Congreso en materia laboral, en materia de las aplicaciones de taxis en sí, que los argumentos que generalmente se usan es protección del consumidor, seguridad que son siempre los argumentos que se van a utilizar para una regulación, para darle mayor legitimidad para darle mayor legitimidad, no siempre va a ser algo en favor del medio ambiente, en favor de la salud pero detrás no hay un sustento que vaya acorde con eso porque claro, si por ejemplo hablábamos de una regulación que va a arruinar los taxis con un tema de seguridad es porque sí, pues efectivamente el uso de la tecnología te va a dar un nivel de trazabilidad en todas las operaciones, un nivel de transparencia en las operaciones que va a ser más fácil detectar cuando ocurre algo malo entonces pueden ver las noticias muchas veces que ocurren de repente actos delictivos que están relacionados con conductores que utilizan estas aplicaciones, pero porque efectivamente es transparente tienes GPS, todo está en los aplicativos es muy fácil saber quién fue el conductor, cuál fue la ruta y es muy fácil justamente después divulgarlo en medios de prensa cuántas cosas podrán suceder en el taxi convencional común y corriente de la calle que al final no tienes forma de darte cuenta porque no tienes esos niveles de disposiciones hay un tema de seguridad que al contrario creo yo que es mucho más suerte utilizando la tecnología un tema de protección al consumidor uno de los otros argumentos que se habla generalmente es sí, pues hay un abuso de las empresas que es desafarse de responsabilidad porque yo soy el intermediador, yo no soy la empresa de transporte pero todo lo contrario, yo por ejemplo soy un peatón yo nunca saqué mi urebete porque no me gusta manejar, me tensa y leo cuando camine y para mí ha sido una maravilla pues las aplicaciones para conseguir transporte porque al final justamente lo que comentaba Mayra y creería que es algo que compartimos todos lo que podemos utilizar la tecnología para determinados servicios no solamente el transporte sino para otra cosa más es una maravilla estar simplemente en tu teléfono esperar que venga el transporte que justamente hay un nivel de competencia para que haya mejores servicios al final, hace un tiempo atrás era impensable que venga alguna persona y te diga ¿quiere usted estar recondicionado? y sobre todo, no sé, los que trabajamos en Derecho que anteriormente tienes que estar más formal y en términos de los vivos pero en fin, hay una competencia que te mejore el servicio entonces, este ende es medio de consumidor yo creo que al contrario yo creo que justamente ha mejorado enormemente la calidad del servicio en el transporte y hay otro efecto adicional que es el generar una actividad económica nueva, novedosa generalmente se trata de encasillar lo nuevo a las regulaciones ya existentes cuando en realidad no se trata de eso no se trata de que todo lo que surja que de repente no está regulado expresamente en la regulación tradicional tenga que necesariamente forzarse para que entre sino que justamente el derecho tiene que ser lo suficientemente flexible para poder adaptarse a estas nuevas circunstancias entonces en realidad hay toda esta esta mentalidad de que todo lo tecnológico no está regulado por lo tanto es informal o es ilegal cuando es todo lo contrario al final, tú lo que regulas no es la tecnología tú regulas conductas determinadas que en algunos casos se desarrollan utilizando la tecnología y por eso estoy extendiendo un poco con el tema pero creo que de ahí ya entramos al tema del regulatorio entonces justamente la problemática está en eso que cuando quieras forzar esa regulación vas a tener muchos problemas porque en realidad toda la regulación tradicional que ya actualmente existe como puede ser el código penal el código proteccional consumidor el código tributario las normas de responsabilidad, etc. todo es plenamente aplicable a lo que se da actualmente en tecnología entonces no es que hay una necesidad regular no tengo que regular la intermediación de viviendas por internet no tengo que regular la intermediación de transporte por internet de personas o la de carga o de servicios bancarios o sea, habrá que ver en algún caso si es que realmente hay algo que merezca la pena la regulación y para eso habrá que hacer todo el procedimiento que les explico de análisis de impacto regulatorio pero por lo demás simplemente es aplicar las normas que ya existen para estas nuevas situaciones ¿no? y por lo tanto vas a tener una mayor predictibilidad en los casos que se puedan presentar y todo esto va a redundar en que efectivamente lo que hagas es no sobre regular una actividad que según las tendencias se va a convertir como que lo nuevo normal en el futuro o sea, todas las actividades económicas van a ir migrando a realizarse en el mundo online y si en algún momento dado vamos a empezar a sobre regular a crear obstáculos a crear candados no solamente vas a frenar la innovación sino que muchas empresas y que puedas impedir que empresas grandes extranjeras puedan venir al país como lo vienen haciendo porque actualmente tienes un entorno que puede ser simpático y amigable para las actividades económicas pero lo que vas a generar es que hay mucha migración de jóvenes emprendedores innovadores que están haciendo muchas cosas bacanas que al final se van a terminar viendo a otros países donde hayan ecosistemas más amigables porque va a haber muchas tragas para generar los desarrollos acá y ahí te quería dar la palabra Verónica Justo para que también pueda dar un punto de vista desde la ONG relacionada con derechos digitales y que nos puedas comentar lo que piensas si de repente comentamos algunos casos que hayas visto actualmente que pueden estar en contra de estos que estamos conversando Sí, perfectamente todo quiero disculparme por haber llegado unos minutos tarde y bueno, sí mi nombre es Verónica Arroyo trabajo como asociada de políticas públicas para América Latina en Access Now somos una ONG internacional con más de 10 locaciones a nivel mundial y nosotros defendemos y promovemos los derechos de usuarios en riesgos que vienen a ser periodistas defensores de derechos humanos comunidad LGTBI minorías grupos indígenas entre otros nosotros publicamos en el año 2017 un documento de trabajo sobre justamente este tema sobre regulación de servicios que están sobre la red y ahí comentamos algunas sugerencias que teníamos porque en aquel entonces el debate era bastante iniciado era bastante grande nosotros participamos en una consulta de la UIT justamente sobre este tema en aquel entonces y hemos visto que desde aquella fecha hasta el día de hoy seguimos comentando seguimos hablando de este tema y parece que no tiene mucho más mucho más de de tela para cortar bueno, yo quería comentarles primero que uno tiene que entender la primera premisa estamos acá hablando de internet de organizar internet lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando el internet nació o como nació pues nació prácticamente como un internet libre abierto no discriminatorio los servicios que estamos sobre el día hablando de las aplicaciones de intermediación o las aplicaciones que tienen múltiples partes en PIC etc. nacen y se dan encima por supuesto encima de una herramienta tecnológica que viene a ser el internet el internet como les digo tiene esta nace con esta visión de que sea libre para todos que promueva la innovación y es por eso que hoy en día tenemos tantas aplicaciones para absolutamente todo pero también hay aplicaciones y aplicaciones o sea tenemos servicios ya sea tanto para ordenar nuestra vida y saber a qué hora tenemos que levantar o a qué hora tenemos que ordenar cosas o saber el ciclo menstrual que tenemos o también podemos tener aplicaciones que son como las relacionadas para conectar tanto usuarios con proveedores de servicios que también pueden ser tanto de comida o pueden ser de hoteles o de hospedajes etc. etc. y obviamente el tema de regulación viene a nuestra mente y a nuestra discusión porque muchos de estos servicios muchas de estas aplicaciones si tocan temas que son relevantes para la sociedad o sea una cosa es como les decía que yo tengo una aplicación para jugar con Candy Crush y otra cosa es que yo me tenga que movilizar porque obviamente o sea hablamos de un de una actividad que posiblemente genere riesgos y demás cosas en ese sentido en ese sentido segundo dato lo que comenta Oscar sobre esta esta tecno este tecno pánico también hay este este susto mediático o sea sale una noticia porque violaron a alguien y naturalmente triste todo el mundo acaba de estar en contra de esto pero al día siguiente saldrá un problema igual eso hace poco incluso me voy a centrar en ese caso en el de pica sale el caso un chat donde puras personas misógenas o bueno queriendo comentar cosas o cometer cosas no sabemos hasta que punto lo lograron hacer y todos saltan todos dicen no hay que regularlo hay que hacer algo y obviamente luego sale una resolución somos expertos por así decirlo de reaccionar de esta manera pero creo que cuando hablamos de tecnología y cuando hablamos de algo que nació abierto libre y no discriminatorio tenemos que tener un minuto de sentarnos y pensar y ver exactamente la realidad en la que nosotros estamos pisando y no es la realidad acá en Perú y nosotros cuando redactamos este documento de trabajo vimos algunas sugerencias de manera muy amplia porque cuando hablamos de regulación de test hablamos no solamente de estos servicios que nos atañen porque estamos acá en Lima sino también como lo comentaba en ese momento cuando quieres equiparar tanto Netflix como los servicios de video por demanda en cable ¿no? esa es otra cosa entonces ¿qué cosas nosotros estamos sugerimos en aquel momento? nosotros sugerimos por ejemplo no permitir que estas regulaciones lleguen a un punto de censura ¿por qué? porque el internet al final es información por todos lados es información o sea entrar acá mandar algo los paquetes de datos que se transmiten de un lado a otro lado finalmente es información si uno va al final cerrar una aplicación o le va a poner límites a eso o va a crear como miles de requisitos para que una aplicación o un servicio funcione podríamos llegar a un punto en que estaríamos ya censurando ciertas cosas censurando obviamente también la actividad del usuario de internet o censurando la posibilidad de que nuevos emprendedores entren en internet y hagan una batera ahí luego también otra otra batera roja ahí también para nosotros era tratar de no forzar el utilizar regulaciones pasadas a las situaciones de hoy ¿por qué lo digo? porque ya nos ha pasado y esto es el caso por ejemplo de las aplicaciones taxi es lo que sucede o sea cuando uno lee el dictamen revisa los proyectos de ley y demás cosas uno se da cuenta que se quiere crear una regulación inspirada en lo que ya tenemos actualmente y señores lo que tenemos actualmente no funciona o sea si funcionaría no tendríamos taxis piratas tendríamos un mercado informal o sea ya hay un problema ahí ¿cómo voy a utilizar algo que no me sirve? como base y inspiración para crear regulación o sea por lo menos ahí ya estamos mal cuando a veces me preguntaban porque la discusión sobre aplicaciones de taxi por así decirlo es una discusión a nivel mundial y cuando me preguntaban me decían ¿qué pasa con Perú? o sea ¿siguen discutiendo? ¿cómo va el proyecto de ley? ¿es ilegal? oye es ilegal de verdad ¿cuál es la aplicación? la verdad es que yo les digo mira uno tiene que de nuevo pisar tierra y decir estoy acá en Perú ¿qué pasa? ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? tenemos un grave problema de transporte las leyes que tenemos actualmente no o sea las normas la posición no funciona nadie las cumple x están ahí durmiendo y en este caos en el cual vivimos nosotros estas aplicaciones esta innovación terminó siendo la formalización de un servicio entonces queremos ponerle a eso una regulación en base inspirada en algo que nunca sirvió no sé me parece a mí que no tiene ni pies ni cabeza por eso tratar de control c control b y decir todos por favor nos equiparamos no necesariamente es la salida pueden existir mejores salidas y creo que es de nuevo tomarnos un minuto sentarnos y pensar ¿qué cosa se puede hacer? la otra cosa que es bastante importante es creer en el interés público o sea estas aplicaciones finalmente están abiertas y son utilizadas por todos y todas ahí también es importante tener en cuenta y por eso voy a luego hablar sobre el caso ética porque me parece bastante importante y acá quiero también secundar lo que comentabas que no es una cosa regular la tecnología también regular las conductas regular cómo nosotros nos desenvolvemos con la tecnología porque la tecnología no es ni buena ni mala ni nada o sea la tecnología está ahí se creó por algún momento porque hubo alguna necesidad y punto ahora que nosotros las que utilicemos para bien o para mal eso es otra cosa obviamente ahora ya entrando el caso de 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 pick up que fue ya ustedes lo habrán leído he estado por las noticias se vio todo un reportaje bastante grande sale esa resolución que prohí bueno inspirada en la idea que obviamente se prohíbe el taxi por moto lineal y primera pregunta ¿por qué está prohibido el taxi en moto lineal? o sea yo creo que las personas que se lleven transportes deben conocer mucho más al detalle esto yo no es mi caso pero ahí debe haber algún tipo de no sé análisis que te diga por qué está prohibido ese tipo de este servicio público por así decirlo porque al final hay mucha gente que se transporta en moto lineal ¿entiendes? o sea eso pasa bueno independientemente de este tema ya está prohibido está por ley ya pero querer luego e imponer que los ISPs los proveedores de servicios de internet bloqueen las aplicaciones o bloqueen las plataformas que permiten un negocio es solamente atacar como es como ponerle un patch o ponerle una curita una herida o sea si tu problema realmente es más grande entonces analiza tu problema es más grande no trates de simplemente ponerle patch es como que ah no me gusta eso punto bloqueo la aplicación hoy bloqueo una aplicación mañana bloqueo otra cosa y nosotros comentábamos ya cuando salió esto de que pasa si el negocio se da por facebook vamos a bloquear mañana facebook entonces o si el negocio se da por whatsapp bloqueamos mañana whatsapp y así vamos a empezar a bloquear todo lo que se nos da la gana ¿por qué? porque simplemente queremos solucionar el problema porque queremos porque vemos esa noticia mediática y queremos salir ya porque nos pide la población hacer eso y hay que hacerlo entonces ahí viene un problema podemos entrar a hablar esto mucho más al detalle pero eso por ejemplo no es tener una visión de interés público una visión de interés público basado en hechos basado en que cosa es lo que pasa te van a decir que tenemos un problema de transporte tenemos un montón de gente que utiliza motos para movilizarse que tenemos aplicaciones y la gente usa celular claro posiblemente no tiene una conexión de bandanzas para su casa pero si tiene si puede comprar como un plan de 5 soles y tener acceso por 5 días a alguna data y eso le puede servir para movilizarse entonces no sé para cerrar nada más decir que tenemos que tener bastante cuidado cuando hablamos de la regulación de este tipo de aplicaciones y servicios que se dan internet para que sea lo más cercano a los hechos que nosotros vivimos a las circunstancias a nuestra vida diaria y no afectarles en la innovación que al final es tecnología y la tecnología no es de buena ni menos bueno gracias totalmente de acuerdo no y ahí lo que queremos es que se tiene una buena la unión con la DIF bueno este No, gracias, Verónica, totalmente de acuerdo. Y ahí lo que quería preguntarle es, Daniel, no sé si tenga alguna... Si es que quisiera comentar algo de esto, claro, de repente no compete o si te... Es algo, una acción realizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero de repente, como único miembro del Estado presente, de repente puede tener alguna opinión o la limitación en el caso, obviamente. Pero independientemente también de eso, sí creo que hay algo interesante, y es que también esto parte de un problema en que no tienes una autoridad dentro de la estructura del Estado especializada en el tema. Así como que de repente quieras hacer una regulación sobre temas de vivienda, lo más natural va a ser que antes de hacer la regulación le diga su opinión al Ministerio de Vivienda, o al Ministerio de Transportes, el Ministerio de Transportes. Cuando quieres tener algún nivel de acercamiento a los temas digitales o tecnología, en realidad no tienes una autoridad a quien acudir. En algún momento había toda la intención de crear un viceministerio de TIC, no de otro Ministerio de Transportes, no prosperó, pero llegamos a un punto en donde sería necesario tener una autoridad que sea la última voz, la voz cantante en esos temas, justamente para guardar una uniformidad de criterios, y no hayan estas iniciativas disparen que al final terminan generando posiciones contrarias, no contraproducentes dentro del mismo Estado. Sí, gracias Jaime. Es muy interesante lo comentado por los colegas de la mesa. Quizás convendría traer a colación una de las aristas que sí se ha reglamentado, digámoslo así, en el ecosistema de Internet, y que un poco compete también al tema que está en discusión en mesa, que es la naturaleza de la red. A raíz de la ley de Bandanti y su reglamento, que emitieron años atrás, en el 2016, se materializó la elaboración de un reglamento de naturaleza de la red, que en dicha ley le encargó a la Ciptel, que finalmente la Ciptel emitió. Y en este reglamento, en la otra ley de la red, precisamente lo que se persigue es proteger al usuario, garantizarle su libertad de uso, de manera que se prohíba a los operadores o a los proveedores del servicio de Internet bloquear, interferir, discriminar, degradar cualquier tipo de tráfico, protocolo, servicio de aplicación que se brinde en el Internet. Lo cual constituye una primera capa, una primera base, que dé el elemento principal o básico para permitir que sobre este principio se elaboren, se diseñen y un poco se soporte la innovación. Porque si se garantiza un Internet libre, finalmente esto es un aliciente a la innovación y a la creatividad. Efectivamente, también uno de los temas que también se tocó en la mesa es hacia dónde iría, si es que en algún momento se abordan, se sientan todos los actores involucrados en este tipo de innovaciones, aplicaciones, software, etc. ¿A qué dirección deberíamos ir? Quizás si vemos el panorama internacional del benchmark, es ahorita un poco disperso. Hay administraciones que van en un sentido, hay países que van en otro, hay regiones que van en otro sentido, hay otros que se mantienen a la expectativa. Y hay mucha varianza en lo que las administraciones y los gobiernos a nivel mundial vienen realizando. Por ejemplo, una economía grande, como la India. La India desde el 2014-2015, que sacó su primera consulta sobre cómo deberíamos abordar estos agentes, estos over the top. Actualmente sigue consultando, cuatro años después sigue consultando. Entonces eso nos debería dar un primer indicativo de que en realidad el tema no es tan fácil, no es trivial, es complejo. Y hay muchos intereses dependiendo de qué agente sea el que está sentado en la mesa. Entonces, corresponde sí, como dice Jaime, darle, digamos, empoderar a una autoridad, quizás una mesa, quizás una comisión o alguien, que finalmente centralice todos estos elementos que pueden ser aportados, todos estos puntos de vista de los agentes que intervienen y finalmente se llegue a algo consensuado. Porque, por ejemplo, por citar casos que han sucedido en este año, en Argentina se tuvo en el inicio de este año, en el primer semestre, una prohibición, una prohibición, digamos, masiva de todos estos aplicativos de reparto, llámese Rappi, Globo y similares. Y ahí se les prohibió la circulación, el uso de estos aplicativos, hasta que certifiquen el cumplimiento de unos requisitos mínimos que dio allá en Argentina el sistema judicial. Por ejemplo, les exigió que garanticen que todos los repartidores tengan casco. Por ejemplo, que la caja portaobjeto, donde se lleva, digamos, lo que se va a repartir, esté adherida a la moto. Que los repartidores tengan seguros de vida y accidente. Que estén inscritos en registro sanitario, señalizaciones y una serie de cosas. Entonces, quizás parte de la discusión debería ser qué tantos requisitos, qué tanto se debería exigir a estas empresas y que si lo que se exige en realidad va a constituir un desincentivo a que estas empresas sigan desarrollando ese modelo de negocio. Quizás se les exigen muchas cosas. De repente, quizás alguna de ellas son innecesarias y constituyen cargas. O quizás, efectivamente, si hay unas cosas mínimas que se deberían salvaguardar. Otro ejemplo es el que ha acontecido hace días en nuestro país. Donde Indecopy multó a estas empresas que salieron a los periódicos de taxi. Creo que fue a Taxi Vía Cabify. Porque al parecer no tomaron medidas efectivas para garantizar que los choferes, estas unidades que usan estos aplicativos, no tengan determinados prontuarios delictivos. Es decir, que las empresas no hicieron el debido filtro a estos choferes antes de inscribirlos, para que no tengan prontuarios delictivos. Hubo una multa, creo que fue de un millón, más o menos. Otro, también de hace pocos días, del mes pasado. La SUNAT está impulsando una suerte de norma para finalmente imponer una carga tributaria a algunos de estos agentes que están en el ecosistema digital. No entiendo muy bien el alcance a cuántos le pegaría esto, esto que está promoviendo, que está impulsando la SUNAT, pero sí ya han arrancado con el proyecto, con el plan. Y aparentemente van a seguir el mismo camino que otros países en nivel Latinoamérica están siguiendo en cómo se debería imponer determinadas obligaciones a estos agentes. Lo más común, lo más usual que se está observando en el ámbito tanto internacional como latinoamericano es que se les dé determinada tasa de impositiva. Supongo que la SUNAT estará haciendo los estudios del caso, la motivación, el análisis de costo-beneficio, el impacto, etc. Y tratará de darle forma a esta norma. Supongo que saldrá comentarios en algún momento. Y también hay bastantes movimientos en la industria audiovisual, que como les había comentado, es una de las que más impacto sufrió de los OTT. Los proveedores tradicionales de televisión de paga versus ahora los proveedores de televisión o de contenido vía streaming. Entonces al respecto, y un poco dando más detalles de lo que la UIT está promoviendo, la UIT en esta recomendación que sacó a inicios de año, en primer lugar pone un gorro bien grande. O sea, cualquier cosa que se haga, cualquier cosa que propongan que trabajen, tiene que mantener la promoción y la innovación y fomentarla. O sea, es lo primero que ponen ante todo. Y a partir de ahí dicen, cualquier iniciativa, propuesta que trabajen los gobiernos para darle algún tipo de tratamiento a todo el OTT, tiene que velar que se empareje el terreno. Hay un término que se maneja bastante en los foros y en los últimos años de la literatura, que es el level playing field, emparejar el terreno para que compitan en condiciones justas, tanto los agentes o las empresas o los servicios tradicionales con estos nuevos servicios que están incursionando. Y algunos de ellos muy disruptivos. Entonces, lo que dice la UIT, al menos en el sector telecom, que es el sector donde laboro, es que se procure el emparejamiento del terreno, no dice cómo se va a llegar a ese emparejamiento. Qué tanto se les va a descargar quizás a las empresas tradicionales o qué tanto se les va a cargar a estos nuevos agentes. Entonces hay toda una discusión de cómo llego al punto medio si el que tiene muchas cargas, que son solamente los tradicionales, se les va a descargar o si a los nuevos agentes o los OTT, se les va a cargar algo. Entonces, habrá una discusión y lo que sí se está previendo es que el abordaje tiene que ser caso por caso. Cada economía diferente, cada país, cada realidad, cada idiosincrasia, incluso cada país en un determinado avance en cuanto a su índice de competitividad digital, etc. Entonces, no hay una receta única. Solamente hasta ahora se están lanzando lineamientos, lineamientos, los famosos guidelines. Y finalmente creo que no solamente va a ser caso por caso a nivel país, sino que incluso podría ser caso por caso por aplicativo o por software. Si es una solución en el ámbito hotelero, tendrá su tratamiento. Si es una solución que está en el ámbito telecom, tendrá otro tratamiento. Si está en el ámbito de transporte, quizás otro. Y así, ¿no? Y la otra reflexión que también quería traer a colación era cómo un poco contrabalancear, ¿no? O sea, todo esto que se haga, todo esto que se proponga, todo esto que se impulse, aparte que tiene que estar consensuado, quizás sí ahí deberíamos tomar un poco lo que está recomendando el OITES, que tiene que tener el componente fundamental de que no debería frenar la innovación, porque ya es muy sabido que hay muchos estudios que no solamente el Internet, sino que el desarrollo de este ecosistema de sobra y aplicaciones trae mucho beneficio económico, ¿no? Hay muchos estudios de sobra. Entonces el primer aliciente debería ser no frenar ese ecosistema, ¿no? Sino promoverlo, alimentarlo. Y por supuesto, tiene que haber reglas mínimas, ¿no? Quizás un poco ir al sentido de no voy a pensar en regular, pero quizás sí puedo arrancar de salvaguardar cosas mínimas, ¿no? Cosas de repente de seguridad ciudadana, no sé. Cosas incluso de temas laborales, etc. Pero sí se debería a partir de una salvaguarda mínima, ¿no? Y a partir de ahí evaluar caso por caso, ¿no? Como reflexión dejaría eso también en la mesa. Sí, solamente algunas reflexiones finales de lo que han comentado otros panelistas. Es que con regulación, con sobre regulación o sin regulación, lo cierto es que esta industria y los aplicativos móviles, independientemente de a cuál pertenezcan, en general, no paran. Es decir, siempre hay constantes actualizaciones, por así llamarla autorregulaciones, llámese botón de pánico, identificación de lugares que pueden ser inseguros, por si es que algún usuario o conductor no conoce bien ese territorio, ese espacio, y poder hacer la elección que considere conveniente. Entonces, independientemente de cómo avance este tema, cómo lo consideren las autoridades, cómo las empresas también hagan este acercamiento con las autoridades, siempre hay propuestas de mejora de la industria porque se toman en consideración las experiencias de los usuarios, que pueden ser bien las personas que suben todos los días este vehículo o lo usan, o bien los consumidores o los pasajeros en general. Entonces, siempre, y lo que quiero comentarles es que siempre va a haber un valor agregado, siempre va a haber una oportunidad de mejora porque justamente la base de esta industria es la tecnología. Y como buenas empresas que utilizan las tecnologías, los softwares, developers, ingenieros, sean locales o extranjeros, siempre van a tratar de poder traer al mercado donde, digamos, operen lo mejor para un mejor servicio. Lo segundo es que lo que comentó Verónica me pareció súper interesante, que finalmente los eventos desafortunados que puedan haber, los eventos de crisis, realmente no deberían de ser un acelerador para poder tapar aquellos problemas que la industria de transporte tiene en general. La industria de transporte en el mercado local realmente viene, digamos, tratando de ordenarse desde hace varios años, hoy por hoy con también la reciente autoridad de transporte urbano, o llamada ATU. Sin embargo, no debería de ser eso un incentivo para que se penalicen directamente a las empresas por algo que, digamos, va más allá de los aplicativos que fungen de intermediarios de transporte, sino que es un tema ya de mercado, es un tema que tiene que ver a nivel sectorial y más macro. Y lo último es, y trae un poco a colación ese tema, ¿no? O sea, ¿qué pasa también con el servicio tradicional? ¿Qué propuestas de mejora tienen las autoridades para aquel servicio de taxi de la calle, como es, digamos, el servicio tradicional, que muchos peruanos hoy por hoy, digamos, están cambiando esa decisión de consumo por utilizar y descargarse un aplicativo móvil, ¿no? Esta regulación, si es que hubiera futuro, y si es que se considera como tal, debería ser y contemplar también ese espacio y ese esfuerzo. Si me gustaría un poco abrir y que me ayuden a responder las preguntas, porque me imagino que de repente tengan comentarios o algunas preguntas, pues son temas muy cotidianos, no muy de día a día, muy de coyuntura. Entonces, nada, les dejo la palabra a ustedes. Si tienen que tomarla, si no seguimos. ¿Tiene que ser la palabra? ¿Tiene que ser la palabra? Sí, no, es el cortito, hermano. Sí, buenos días. Estamos hablando de la internet, y la pregunta sería, ¿cómo se ha aprendido a usar la internet? Y si sería necesario desaprender para aprender adecuadamente. Muchísimas gracias. Básicamente, tengo muchísimo interés en conocer su punto de vista sobre qué tan necesario consideran ustedes la regulación del contenido que haya migrado de medios tradicionales de difusión como televisión al entorno digital, considerando, digamos, que venimos de una tradición de separación histórica entre la regulación de radiodifusión y telecomunicaciones. Ahora vivimos en un ambiente convergente y básicamente las industrias se están consolidando, todo está pasando digital. ¿No creen ustedes que sería una buena oportunidad para empezar a hablar de contenido? Porque no vivimos en el mismo mundo de antes, el único medio de difusión ya no es la televisión, el internet está tomando básicamente posesión de todo. ¿Qué opinan, básicamente, ustedes de esta competencia entre radiodifusores ingresando al entorno digital y, digamos, el usuario independiente que también cuelga contenido audiovisual potencialmente peligroso? No solamente para efectos de difamación y, digamos, delitos contra el honor, sino contenido riesgoso, socialmente nocivo, lo que algunos consideran online harms como en regulación europea. Bueno, este, a modo de resumen, solamente ¿qué opinan ustedes de regular este contenido migrado de canales tradicionales a los no tradicionales? Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, primero felicitar a la mesa y a hiperderecho por estos buenos eventos que siempre realizan. Soy Raquel, del Instituto Peruano de Investigación Jurídico-Cibandémico, México-Perú. Un comentario y una pregunta. El comentario es que, no sé si la pregunta está bien hecha cuando se dice la regulación de internet, porque, no sé si todos estamos analizando que vamos a regular el internet, estamos pretendiendo regular el internet como tal, o sea, no sé, creo que por ahí andamos mal, porque creo que lo que se debe regular, como lo dijo Oscar, son las conductas, el comportamiento, las afectaciones, los hechos, los fenómenos jurídicos, o aquellos que tengan relevancia jurídica, o afectación de derechos, ¿no? Por decir lo mismo. Ahora, respecto a que si tenemos una base sobre la regulación, efectivamente, desde el 2000 hacia adelante, Perú ha desarrollado muchísimo, y considero que hay una hiperinflación normativa, porque tenemos un montón de normas, pero todas están difusas, no tenemos un control, no tenemos la gobernanza que necesitamos tener, como ya lo venimos trabajando en México también. Entonces, estos son los parámetros que nos permiten desarrollar debates, ¿no? Equipos de multistay holdbacks, pensar, proponer, participar, hacer foros, no sé, Focus Group de repente, pero yo creo que es un trabajo árduo. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos? En mi proyecto de doctorado aquí en Perú, en la San Marcos, versa sobre la gobernanza de la Internet y el equilibrio entre la eficacia de los derechos humanos de Perú. Es decir, es bien complicado tratar de atar una gobernanza, una regulación, un prototipo de un modelo a seguir como una política nacional y proteger los derechos humanos. Entonces, eso es una barrera que me estoy proponiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos? ¿Quiénes deberían de participar? Entonces, por ahí va a preguntar. Césima, gracias. Buenas tardes. La pregunta es para todos los panelistas, ¿no? ¿Existe algún tratado internacional o alguna organización o algún pacto entre países que pertenezca al Perú o no pertenece aún que permita dar en lineamientos de cómo tratar el Internet y tratar los negocios en Internet y estas aplicaciones? Si cada país impone una ley que perjudica a determinados negocios en Internet, ¿estos países están cometiendo algún delito contra algún derecho internacional que mencione sobre estos temas de Internet? ¿O todavía el campo está sin regular nada o no hay todavía tratados que tracen sobre esto? Muchas gracias. La pregunta es para Daniel, es muy corta, pero si quieren algunos otros panelistas pueden saltar sobre ella. es a propósito de pick-up. Como se sabe, esta aplicación actualmente está bloqueada, no hay nuevos conductores, no se puede utilizar con motivo de acto administrativo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, yo quisiera saber cómo Ciptel, en tanto, digamos, entidad que se encarga de velar por la neutralidad de la red, tiene algo que decir con respecto de eso, teniendo en cuenta que la norma de neutralidad de la red tiene, digamos, desarrollado en qué situaciones específicamente se puede producir el bloqueo de una aplicación, entre ellos orden judicial, si es que el usuario mismo lo ha solicitado, pero en ningún lugar específicamente está colocado que una entidad, en este caso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, puede imponer un bloqueo si es que no ha habido previamente un proceso judicial. Entonces, me gustaría saber si es que hay algo que, desde Ciptel, se quiere decir sobre eso. Ah, sí. Quizás comienzo por la última pregunta, ya que es de la competencia de los Ciptel. Efectivamente, si vemos los antecedentes de la resolución que abrió la puerta al bloqueo del PICAP, entre los antecedentes invoca el barco normativo del reglamento de neutralidad de red, específicamente el artículo 13. Mencionabas que el reglamento de neutralidad de red sí permite que se hagan determinadas acciones de bloqueos, gestión de tráfico o filtrado, etcétera, previo mandato judicial y en el caso específico del filtro o bloqueo de alguna aplicación o servicio, efectivamente, no solamente el reglamento de neutralidad indica una norma judicial, sino que si vamos a su artículo, y un poco más en el artículo para ser un poco más preciso, si vamos al artículo 13, el numeral 5, dice que efectivamente sí se podría realizar un tipo de filtrado o bloqueo con motivo de una norma específica. O sea, lo que tú mencionabas del mandato judicial está en el artículo 12, pero adicionalmente en el artículo 13 y en particular para el tema de filtrado y o bloqueo sí hace referencia a que se puede hacer en caso de existir una norma específica que en nuestro caso sería precisamente esta resolución que ha sacado el Ministerio. Y ahí sí cabría hacer un comentario adicional. Si bien es cierto el reglamento de neutralidad nos establece un marco para garantizar y salvaguardar el principio de libertad de uso que tenemos todos los usuarios, en el Internet sí especifica este tipo de excepciones. Bueno, sin entrar en detalles, las excepciones son muy marcadas, o sea, son muy puntuales, muy puntuales porque el espíritu a estas normas es lo contrario. Garantizar como regla general este campo de libertad de uso y con excepciones debidamente sustentadas porque en realidad sí hay excepciones donde se podría admitir cierto tipo de gestión o de bloqueo etcétera. Por ejemplo, emergencia nacional, seguridad, ataques cibernéticos, etcétera. O sea, hay excepciones muy puntuales o alguna norma como es el caso. Quizás y una de las cosas que sí hemos advertido del proyecto es que quizás sería conveniente que hubiese precisado quién sería la entidad que finalmente evalúes si la aplicación es la que origina todo el problema. Porque efectivamente al hablar de bloqueo, de filtración, etcétera, si es cierto podríamos filtrar o bloquear una determinada aplicación, podrían haber otros servicios que se vean como daño colateral, también afectados, lo cual obliga a hacer un trabajo muy fino, determinar exactamente si se va por este camino de filtración o bloqueo, puntualmente se bloquee lo que efectivamente sea lo mínimamente necesario, sin generar alguna afectación de otros servicios, de otros web, de otros portales que puedan estar asociados a esta aplicación objeto del bloqueo. Gracias, Daniel. Ahí me imagino que es una cuestión de interpretación de la aplicación de las normas. Creo que Verónica si quiere hacer un comentario. ¿En general? Sí. Ahí nos trae un comentario general también, que me imagino que van a entrar en profundidad, pero sí me parece interesante lo que comentaba sobre ese nuevo lenguaje que puede existir en materia audiovisual. Y, por ejemplo, les quería contar rapidito una anécdota. Hace un tiempo, para una presentación de un estudio de la OVDE, fuimos a una reunión convocada en la presencia del Consejo Ministro de la OVDE, para presentar ese estudio. Y las palabras finales fueron de en ese entonces el presidente del Consejo Ministro, Salvador Solano, que justo hablaba como experiencia propia de cuando comienza la televisión no tiene un lenguaje propio. Y shows iniciales, como puede ser ahí los blues y otros más, si se acuerdan, o si los ven actualmente, era mucho del formato de teatro forzado a la televisión, con planos fijos, temas y la interacción con el público y todo en vivo. Era muy lenguaje teatral que estaba siendo forzado dentro del esquema televisivo. Y definitivamente algo que se puede estar viendo ahora es que pasa lo mismo, que generalmente ahora con todo lo digital se trata de forzar lo que existe actualmente tradicional al mundo digital, cuando en realidad lo que debemos estar pensando es que debiera existir un nuevo lenguaje diferente, propio, que creo que va de la mano con el comentario. Hay que desaprender para volver a aprender. Yo creo que hay un lenguaje propio que tiene que originarse y ahí voy a tratar de reaccionar todos los comentarios y eso va de la mano con tener también ahora instancias que se encarguen de eso, de generar pautas para generar nuevas regulaciones propias, nuevas, novedosas de algo nuevo que se está dando. Y por lo tanto también un nivel de gobernanza que pudiera existir tendría que ir de la mano con una organización propia que vea justamente pautas nuevas que pueden darse para no tratar de forzar medidas o disposiciones que existan dentro de otros entornos que ya existan previamente, con lo cual se generan complicaciones en el momento de hacer estas nuevas regulaciones. Y la parte internacional, yo entendería y esto de repente ustedes me van a contestar definitivamente mejor, yo creería que no hay un instrumento internacional propio del asunto, tan es así que por ejemplo se tiene discutiendo, no sé si conozcan, de Ayan Brenner, Ayan Brenner es el presidente y fundador del grupo de Eurasia, y una de las cosas que él propone con respecto a todas las complicaciones y problemas que pueden estar existiendo actualmente hasta de repente, podría ser necesario crear una instancia supranacional, ya me decía, utilizando como modelo por ejemplo el panel intergubernamental de la Nación de la Nación de la Nación climático o pensando en una organización tipo la Organización Mundial del Comercio pero relacionada a temas digitales, no hablar de un World Data Association, alguien que pueda marcar unas pautas siempre pensando en principios de internet no para hacer regulación para ser más estricto la disposición en materia de internet pero para tener algo que hacer en pautas a nivel mundial no son los fracos que se vienen discutiendo porque justamente no lo hay. Podés tener nivel de aplicaciones propias a través de tratados internacionales de los TLCN, tratados de nivel de comercio tienen disposiciones que cuando empresas extranjeran por ejemplo acá puedan verse perjudicados, creerse verse perjudicados por regulaciones que puedan afectar el comercio de servicios o las inversiones. Hay una cosa que se llama protección indirecta porque si tienes una regulación que no te está expropiando directamente algo pero que genera un impacto económico tal que al final está perjudicando tu operación económica podría considerarse que hay una vulneración en esos capítulos. Hay forma de posicionar pero al final esos tratados hay que verlos porque son formas de también utilizarlo para o tenernos en cuenta antes de plantear este tipo de regulaciones que al final pueden tener efectos económicos. Pero les gusta que son los expertos. ¿Ustedes dos cosas? Uno, para bloquear aplicaciones ¿no sería mejor una orden judicial antes de una resolución que te diga qué cosas que bloquear? ¿no sería mejor? 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 La abandonancia no es que sea eterna hay espacios que se limitan por esas organizaciones en fin es un recurso público el hecho de simplemente tener el recurso público y explotar el recurso público de alguna manera les da bastante ventaja a este tipo de empresas que ya lo hacen en cambio cuando hablamos de internet es distinto en internet no hay esta limitación en internet es abundante es un mar abierto hay bastante diversidad en internet entonces tratar de asemejar y decir que a todos son iguales si simplemente tratamos de evaluar qué cosa hace un servicio de SMS y un servicio de Whatsapp o de Line o Telegram ambos tienen un modelo económico distinto uno es tratar de que te cobran por el número de SMS en cambio el otro qué cosa te hace es un tema más de explotación de los datos que está detrás de mandar un mensaje por estas aplicaciones de mensajería entonces creo que pensar en que tenemos que nivelar el ámbito regulatorio en las leyes para que a todo el mundo se le explique lo mismo es obviamente de nuevo tratar de cegarnos ante la realidad y de cegarnos ante lo que realmente es internet luego respecto al tema de contenidos es una pregunta súper importante porque hoy en día es un tema que se está trabajando demasiado por mil cosas que han pasado también en los últimos tiempos para tener en cuenta varias cosas buscar que haya un tratado internacional que trate de decir cómo tenemos que controlar los contenidos no necesariamente es la mejor salida ¿por qué? porque inclusive algunas personas que están acá lo deben saber Facebook está intentando ese tiempo ver cómo modera el contenido que pasa en su plataforma y ha tenido millones de problemas y uno de esos básicamente es porque para mí por ejemplo tal contenido es ofensivo pero para alguien que está en Angola no es ofensivo entonces un tratado internacional ¿cómo podría delimitar aquella diversidad que existe en el simple contenido que hay en Internet? hay que tener en cuenta obviamente que actualmente hay leyes contra la difarmación contra todas estas cosas existen discursos que no están protegidos inclusive mediante normas internacionales como la Convención Americana de los Humanos y obviamente hoy en día la gran pregunta es cómo están haciendo las plataformas para decidir qué contenidos están o qué no están en su plataforma y bueno podemos seguir hablando sobre ese tema tenemos un pedido también respecto a eso nada más este si es bien a mí me me preocupa mucho cuando hablamos de bloqueo de regulación de contenidos porque creo que esas palabras esos hashtags o metapalabras me hacen transportarme automáticamente a Venezuela o a Cuba a lugares donde existe realmente es muy fácil pasar del bloqueo a la censura en el Perú hemos tenido un ejemplo bien interesante de cómo estuvimos a punto de generar una normativa que iba a empezar a bloquear el internet y que se le llamó en el Perú en Twitter se le llamó la ley Chejade porque fue un comitista Chejade que en ese momento la promovió que lo que planteaba básicamente era que todo el contenido que venga por internet sea bloqueado que sea considerado pornografía se ha bloqueado por defecto desde los ISPs entonces de esta manera se protegía la niñez de contenidos nocivos entonces uno dice claro por supuesto quiero proteger a mis hijos de contenidos nocivos pero qué ocurre cuando esto empieza a venir bloqueado por defecto quién decide qué cosa es pornografía y habían nombrado una comisión en el proyecto inicial de funcionarios públicos que seguramente iban a estar viendo pornografía todo el día para detectar qué cosa era lo que debía ser considerado pornografía o no y mandar una lista negra y para que esto bloquee esto sea bloqueado por todos los prestadores de servicios de internet imagínense lo que es eso cuando si alguien considera por ejemplo que el seno es pornografía y mandar a bloquear todos los sites que tengan palabra o figuras de un seno entonces un investigador de cáncer al seno no podría acceder a información que tenga que ver con eso porque dependiendo del criterio con el que se hubiese bloqueado estas páginas estarían bloqueadas en Perú claro exactamente de todo así que me preocupa mucho cuando empezamos a hablar bueno al final la historia de ese proyecto es que terminó siendo justamente modificado porque se armó una mesa justamente una mesa multi-stakeholder donde fueron actores de sociedad civil de distintos espacios a demostrarle al comerciista que esta propuesta así como estaba establecida tenía muy buenas intenciones pero en la práctica podía generar una censura brutal que iba incluso contra la constitución y contra una serie de normas entonces hablar de bloqueos tan libremente sin ningún tipo de control o equilibrio cuando menos judicial me preocupa mucho o sea yo sí creo que ahí debería haber porque mañana efectivamente como decía Verónica ok a través de una cuenta de Facebook se está cometiendo un delito entonces cerramos Facebook completo a través de una orden administrativa o cerramos Whatsapp o cerramos en fin podemos no tiene límites entonces ¿quién mejor que un juez que por lo menos da un equilibrio o una garantía para evitar justamente una oleada de bloqueos indiscriminados en internet? creo que ese es un tema que me quedó yo solamente para cerrar un punto relacionado al bloqueo que veo que todos los panelistas lo han comentado y que básicamente el bloqueo no necesariamente tiene que venir por medio de un decreto de urgencia digamos o una norma que se publique en el diario oficial y que al día siguiente tiene que tener vigencia sino el bloqueo también puede venir a través de resoluciones de entidades competentes o sentencias judiciales por un desconocimiento del modelo de negocio y sorry que insista tanto en este tema pero creo que de hecho los operadores jurídicos pueden tener conocimiento de cómo se puede llevar a cabo el debido proceso pero si es que no se toma como premisa un conocimiento adecuado del modelo de negocio posiblemente eso decante en algún pronunciamiento errado justamente por no tener el detalle de la industria por eso es que aprovecho la oportunidad para pedirle a todos los miembros que formaron parte de la organización de este evento que no duden en convocar al sector privado para que también pueda ser partícipe de este foro y tener la oportunidad de nuevamente enfatizar y tener un rol educativo también de cómo operan los aplicativos móviles independientemente de la industria si, no, estaba pensando por ejemplo claro el tema de las censuras en internet es muy difícil es como que quieras no sé porque tienes la última página de caretas o la portada de un montón de periódicos amarillistas prohibir que haya kioscos al final simplemente es un medio con el cual estás dibujando información es un poco difícil yo me acuerdo cuando se negoció el teléfono cuando salió hay disposiciones por ejemplo que establecían obligaciones a los ISPS que son los proveedores de servicios a las empresas grandes que te proveen los servicios de internet para que y creo que hasta ahora no se implementa por ejemplo es una de las cuestiones que están todavía pendientes de implementar el teléfono de Estados Unidos que cuando haya problemas de propiedad intelectual por ejemplo afectaciones a derechos de propiedad intelectual en el mundo digital que los mismos proveedores tengan los afectados tengan la la posibilidad de ir a los mismos ISPS para que puedan bloquearnos pero a eso va más que todo más que todo a violación y bueno todos los que son de no solamente música sino videos y por eso pueden tener muchas secciones en depop y estar dando portales como que van y otros más pero sin duda de repente creo que un minuto no sé si ya quieren ir a mostrar pero a mí me parece muy interesante el tema de los contenidos y por ejemplo si bien pueden pensar de que qué difícil es tener pues una instancia de censura de determinados contenidos cuando algo puede ser extremista o violento o pornográfico ¿qué pasa por ejemplo cuando no sé pues tienen un video en Facebook de una decapitación con un documento se dio y otras cosas más y ahí es una reflexión o una pregunta que te puedo hacer a ti Verónica al final tú tienes por un lado estas empresas prestadoras que al final es como intermediario yo simplemente voy a dar mi plataforma para que se transmite información que no necesariamente me corresponde y tienes una capa menor que puede estar frente a algunas páginas web como puede ser un YouTube por ejemplo que al final también recibe videos y simplemente para que se divulguen en la información pero estas empresas también tienen supuestos términos y condiciones ellos van a decir pues acaso sí pues hay un principio de libertad de expresión y traten libre pero yo empresa privada yo tengo total potestad de determinar qué cosa quiero que se difunda por mi plataforma y que no y al final por eso es que pueden haber bastantes posts que de repente hemos querido perder en algún momento en YouTube o en Facebook y no lo bloquean porque por X motivo pero que ya va a corresponder a la política interna que pueda tener cada una de las empresas sin la necesidad de que pueda existir este no sé pues este gran tipo de cinema paradiso desde el sensor que empezaba a cortar las películas para no sé hasta de besos porque pensaba que eran pornográficos es un tema bien bien complejo un último comentario sí puedo comentar algo bastante que ese es el tema o sea y hay hay alternativas que se están barajando o sea hay alternativas por ejemplo luego de la masacre que hubo en Nueva Zelanda en 17 años se baraja la alternativa que ya existe y es algo técnico de darle porque hay hay un tiempo de subida del contenido y hay un momento en el cual el contenido ya está ya está disponible en la plataforma entonces hacer un delay genera por ejemplo que no puedas hacer una transmisión en vivo de la matanza de algo pero también y eso lo hemos visto ahora en las contestas que han habido en Chile a veces el tener el celular en el momento y poder grabar lo que está pasando en el momento te genera una evidencia para que luego puedas denunciar abusos de las autoridades o te salgo a la vida también este entonces es muy complicado y luego viene esa es parte ya del trabajo que tenemos nosotros desde sociedad civil que es trabajar con las empresas para que porque esto es arminar un modelo multistakeholder como estamos hablando desde el inicio de decirles o sea ya vas a moderar ya en qué momento cuáles son prioros a tus políticas tienen que ser claras a dónde en base a qué están estas políticas porque muchas veces las empresas de las que estamos hablando están basadas en Estados Unidos y se manejan bajo la primera enmienda o sea no se manejan bajo los estándares interamericanos por ejemplo y así muchas cosas pedirles por ejemplo que existan remedios si es que me bajan el contenido que ha pasado o sea te bajan el contenido sin que te digan nada porque es automático lo hace un algoritmo y luego no sabes más no tienes un canal por ejemplo de eso actualmente existen canales en muchas de esas plataformas para que te vuelvan a mantener el contenido lo que comentaba sobre los senos sobre los pechos también es una forma de protesta entonces yo creo que queda entre nosotros y sería manera de cerrar presionar o sea presionar y hablar con las empresas porque ellos están también dispuestos a escuchar porque están es un tema muy 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 importante bueno ahora sí ya volvamos con el tiempo María muchas gracias espero que haya sido su interés y de ahí bueno te dejo tímido muchísimas gracias a nuestros panelistas ahora toca tenemos tiempo para el almuerzo hasta las 2 de la tarde pero fieles a nuestra costumbre de poner ustedes ya muchas gracias fieles a nuestra costumbre de poner cosas en medio vamos a tener también la participación de una investigadora de la universidad católica que está aquí está aquí entre nosotros por las dos manos sí que va a venir a presentarnos su proyecto sobre data governance le quede por favor adelante